¿Qué es la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid? Estamos en Agenda Pública con el doctor Alejandro Tiana Ferrer, docente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid y también miembro de la Organización de Estados Ciberamericanos. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Y bueno, la primera pregunta obviamente tiene que ver qué está haciendo nuestro país, si realmente está haciendo un trabajo de sistemas educativos comparados y si puede hacer alguna aproximación de cómo ve el sistema educativo en nuestro país o en Latinoamérica en general. Sí, bueno, la verdad es que yo llevo muchísimos años en contacto con Argentina, un contacto cada vez más estrecho y vengo muy a menudo y sigo muy de cerca, que es lo que se hace. Tengo colegas en muchas universidades y la verdad es que es muy interesante. Se dice que esta es la década de América Latina y algo de eso seguramente hay. Durante muchos años, en materia educativa concretamente, los países latinoamericanos, y Argentina no escapaba a eso, tuvieron una situación de retraso en materia de educación. Argentina es un caso muy especial porque no lo tenía, sino que luego fueron años muy duros donde el sistema educativo se cuidó menos de lo que debía y había acumulado un retraso. Pero en los últimos años, en la última década, la verdad es que el progreso ha sido muy grande. A veces desde dentro no lo aprecian tanto, pero cuando uno viene desde fuera sí lo es. Una de las cosas que cuando uno comienza a analizar los sistemas educativos, que comienzan a plantearse, bueno, que ante el crecimiento de los sistemas educativos, con la incorporación de sectores que no estaban en la escuela, comienza a sufrir algunos de los valores que pretende el sistema y tiene que ver con la calidad educativa, ¿la equidad y la calidad educativa son antagónicas? No, definitivamente no. Esa es una idea que muchas personas han pensado, incluso no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito en general. Esta mañana precisamente estaba yo viendo un informe del Fondo Monetario Internacional, que no es nada sospechoso de ser un peligroso izquierdista, y precisamente desde el punto de vista económico unos economistas refutaban un documento que tuvo mucho impacto del año 70, de los años 70, en que precisamente se hablaba del dilema entre excelencia y equidad, en aquel momento se hablaba, y además en términos económicos. Y desde luego decían que a la vista de lo que hoy en día conocemos que hay que rechazar que exista ese dilema y que si no hay equidad es muy difícil conseguir excelencia. Y eso es muy difícil económicamente y es muy difícil educativamente. Y los estudios internacionales de la OCDE, el PISA por ejemplo, los países que tienen mejores resultados, son a la vez los que tienen mayores niveles de equidad. O sea que hoy en día tendemos a pensar cada vez más que sin unos niveles de equidad suficientes es muy difícil llegar a conseguir una verdadera calidad. Ahora, ¿cómo puede ser que los tiempos en educación, que son muy distintos que los económicos, donde la equidad avanza, pero tal vez la calidad demanda todo un esfuerzo del sistema educativo que va mucho más lento? Es decir, ¿cómo se compensa? El sistema educativo tiene un ritmo lento, sin duda que lo tiene, porque además la introducción de cambios es un proceso muy paulatino. Los profesores estamos activos 30 años fácilmente, lo que quiere decir que lo que uno piense que debe renovar, por ejemplo, el profesorado, que es un elemento clave, pues es algo que no tiene impacto al día siguiente, sin duda que no lo tiene. Entonces, los cambios son más lentos de lo que a veces nos gustaría. Y por otra parte, el criterio de calidad que a veces aplicamos hacia el pasado, que es aquello que dábamos a unos pocos que iban adelante, la demanda es hacerlo con sectores mucho más amplios, con números mucho más grandes, y eso es mucho más difícil. Y yo creo que por ahí surge cierto malestar, cierta preocupación y un desafío, claro. En minutos seguimos con el doctor Tiana Ferrer. Seguimos en agenda pública con el doctor Tiana Ferrer. Una de las cosas que es inevitable, el doctor tiene que ver con tratar el tema de la incorporación de las nuevas tecnologías en los sistemas educativos. La educación a distancia ha sido pionera en esto, pero ahora la educación semipresencial y semipresencial indica que también tienen que estar incorporados. Sin duda. Bueno, es que las tecnologías han llegado para cambiar el mundo y para estar aquí, entre nosotros, ¿no? Y entonces lo que no tiene mucho sentido es que la educación viva al margen de lo que está sucediendo en todo nuestro entorno, ¿no? Entonces, la educación siempre ha sido muy resistente. Fuimos resistentes a incorporar las calculadoras al aula y decíamos, que los chicos calculen de cabeza. Aún algunos se quejan todavía, algunos profesores de matemáticas. No, no, tienen que calcular de cabeza. Pero sin calculadoras o sin computadoras no se podrían hacer las cosas que hoy en día se hacen en el terreno científico, tecnológico, etc. Y, por tanto, los chicos que están en la escuela tienen que familiarizarse. Y ellos ya lo están, porque ellos son nativos digitales y, por supuesto, que ya lo están. El desafío es cómo hacemos que eso sea una fuente de formación. No sólo de información, no sólo de distracción, sino de formación. Y para eso hay que tener planes razonables y ambiciosos al mismo tiempo de incorporación de las tecnologías al mundo de la educación. No sólo que estén presentes en el aula, sino que se incorporen a lo que son los procesos de enseñanza y, sobre todo, a los procesos de aprendizaje. Supongo que se ha acercado y conocen algo el programa de Conectar Igualdad que lleva adelante el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué opinión le merece y qué tan importante es la incorporación de las nuevas tecnologías en cuanto a máquinas, a hardware, a software? Pero, si no, también, ¿qué importancia tiene la conectividad? Es decir, conectarse Internet con estas máquinas. Bueno, yo creo que Argentina lo que ha hecho con el programa Conectar Igualdad es ponerse en el grupo de los que van más avanzados en la incorporación. No es el único país, como sabemos, Uruguay, Portugal, España mucho menos que Argentina, pero son muchos los países iberoamericanos que están incorporando las computadoras. No todos incorporan el 1-1, pero es verdad que cada vez es más frecuente, porque se está convirtiendo en nuestro estándar habitual en la vida ordinaria. Entonces, yo creo que aquí la iniciativa debe ser bienvenida. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante. Lo que pasa es que tiene retos y yo creo que el propio Ministerio Argentino seguro es consciente de los retos que hay. Yo creo que uno de los principales, hay dos tipos de retos. Uno es cómo asegurar que la incorporación se produce fluidamente en términos técnicos, en términos de conectividad, de que se cumplen los requisitos que hacen falta para que el sistema funcione normalmente, funcione bien. Y yo creo que eso es un reto importante, soluble, requiere financiación, requiere medios, pero se puede resolver. Y hay otro que es algo más complejo, y es cómo hacer que el profesorado lo incorpore en sus procesos de enseñanza. Y yo creo que ese es el desafío que se plantea hoy en todos los países que lo están haciendo. Y por tanto, yo creo que aquí es donde, desde mi punto de vista, hay que invertir. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos en Agenda Pública.